Salomón, ahorita vamos a hablar un poco sobre el campamento y pasó algo muy loco, vino a la zona escolar A hablar con nosotros, a que le contamos un poco sobre el campamento A comerse su comida Bueno, yo llevo ya 7 años viniendo Me encanta el campamento, siempre estoy hablando de distintos, dos amistades, dos compañeros Ya pasó muy bien acá, me encanta el campamento, me encanta la comida Claro, para, claro Esto es mi primer año acá y lo he pasado demasiado bueno Lo he pasado demasiado bien Y quiero regresar al próximo año, si puedo Y el campamento es gigante Y es que me vino, porque también tiene mucha manosa escasez Muy bien, entonces, ¿cómo estás? Hoy, ¿cuántos años tienes tú? ¿Tú, Gonzalo? ¿Tienes 3 años? No, Mickey Mouse ¿O tienes 2 años? No, Mickey Mouse Mickey Mouse, Mickey Mouse está muy loco Mira, ¿y no le vas a mandar saludos a alguien? Le voy a amar a saludos a alguien Ah, vi a vi Di, hola amigo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este es el campamento mi warimba Ah, y entonces tú dices Zona Escolar Y tú dices FM La mega ¿Dónde sea? Muy bien El foco Hola amigos, ¿cómo están? Cuando yo te diga, amigo Espérate, espérate Ya va Ya, ahora sí Hola amigos, ¿cómo están? Este es el campamento mi warimba Zona Escolar FM La mega ¿Dónde sea? ¡Un aplauso! Muy bien Vamos a ser publicistas ¡Como! 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 Gracias.